Esta es la lección número dos, el nombre o sustantivo. En nuestro índice analítico tenemos en primer lugar la definición del sustantivo o nombre, la clasificación del sustantivo en concretos, luego concretos comunes, concretos comunes, genéricos, dentro de estos los individuales, colectivos, luego los sustantivos concretos propios, para volver a otra clasificación que son los sustantivos abstractos o manifestativos, sustantivos compuestos, sustantivos contables, sustantivos no contables. En tercer lugar está el género masculino y femenino, el género en los sustantivos, sustantivos invariables y otros casos, el número del sustantivo singular y plural. Empezamos con la lección número dos, el pronombre o sustantivo definición. El sustantivo es la palabra que nombra a todo ser vivo y a todas las cosas materiales e inmateriales. Así, el sustantivo es la unidad léxica, es decir, es la palabra que nombra a personas, animales, animales, vegetales o plantas, lugares, objetos, emociones e ideas. Clasificación del sustantivo. Los sustantivos se clasifican en concretos, abstractos y compuestos, contables y no contables. Empezamos. Sustantivos concretos. Los sustantivos concretos son aquellos que se puedan captar por los sentidos, en especial los que se pueden palpar o tocar. En otros términos, son palabras que designan todas las entidades materiales existentes dentro del espectro tridimensional. Sustantivos concretos, colectivos y propios. Sustantivos concretos individuales. Designan seres y cosas de manera individual. planta, planta, árbol, cerro, gato, pupitre, mochila, etcétera. Es decir, las palabras designan una sola entidad, como ser casa o árbol. Estos son los sustantivos concretos individuales. Algunos ejemplos que están ahí en verdes. Sustantivos concretos, colectivos. Designan seres y cosas de forma colectiva. Ejemplos. Jardín, gente, bosque, biblioteca, cardumen, rebaño, gallinero, frutero, hemeroteca, feligreses, biblia, manzanero, viñedo, piara, arboleda. Los nombres colectivos designan en singular conjuntos homogéneos de personas, animales o cosas, como en familia, rebaño, mobiliario. Los sustantivos concretos propios. Los sustantivos concretos propios se refieren a un ser determinado para distinguirlo de otros. Sirven para distinguir personas, lugares de modo único y propio. Se describen con mayúscula, por ejemplo, se escriben con mayúscula. Por ejemplo, Bolivia, La Paz, Trato Hecho, Tiahuanaco, Carlos Marx, Ángel Kelsen, Ronald Bartes, History Channel. Estos son ejemplos de sustantivos concretos propios. Sustantivos abstractos o manifestativos. Los sustantivos abstractos o manifestativos expresan cualidades y sus antónimos, estados, formas de comportamiento, propiedades, eventos, fenómenos y numerales. En el ejemplo que vamos a ver, entenderemos mejor. De estos sustantivos abstractos o manifestativos que expresan cualidades o aspectos negativos, como ser belleza, fealdad, justicia, injusticia, estados, colérico, iracundo. Y se les da nombre a ese estado, colera, ira. Formas de comportamiento, loco, arrebatado. Y se les da nombre a esos comportamientos, locura, arrebato. Propiedades a los que se les da un nombre, redondez, estrechez, eventivos. Designan sucesos o acontecimientos y algunos de estos sustantivos eventivos proviven de un verbo que determina una acción. Por ejemplo, cazar, reunir, pasear. Entonces se considera esos sustantivos como de verbales. Ejemplo, cacería, de cazar, paseo, de pasear. No olviden que estamos dentro de los sustantivos abstractos o manifestativos. Y estos expresan cualidades y sus antónimos, estados, formas, comportamiento, propiedades, eventos, fenómenos y numerales. Continuando con más ejemplos de sustantivos abstractos. Los sustantivos eventivos de verbales. ¿Cuáles son estos sustantivos eventivos de verbales? Batalla, cena, curso, eclipse, desfile, función, llegada, muerte, nacimiento, partido, cacería, paseo, reunión. ¿Por qué esos son sustantivos eventivos de verbales? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la muerte hace de sustantivo, pero la muerte es, proviene del verbo morir, pero puede hacer de sustantivo. Estos son sustantivos eventivos de verbales. Hay sustantivos eventivos no de verbales. ¿Cuáles son esos? Accidente, concierto, conferencia, tempestad. Sustantivos manifestativos o abstractos que expresan fenómenos. Movimiento, caída, energía y todo lo que tiene que ver con la física como ciencia. Sustantivos abstractos, numerales, 40, quinto, mitad, docena, centena. Pasamos a los sustantivos compuestos. Esto ya lo hemos visto en la primera lección, unos ejemplos bíblicos de sustantivos compuestos. Ahora estamos con otros ejemplos que vamos a colocar de sustantivos compuestos. Los sustantivos compuestos, como su mismo nombre lo indica, son sustantivos compuestos por dos palabras independientes entre sí, y al que al unirse se forman otra nueva palabra que puede o no mantener sus significados. Ejemplos de sustantivos compuestos. Aeropuerto, aero más puerto, para más aguas, paraguas, etcétera. Esto lo vamos a sacar de Oxford, de la página 1008. Otros ejemplos, guarda más polvo, guarda polvo. Otro, cubre más cama, cubre cama, corta más uña, corta uña, para más choque, para choque, para más brisa, para brisa, ante más ojos, ante ojos, anti más faz, antifaz, anti más cristo, anticristo. Estos son sustantivos compuestos. Los sustantivos contables ahora, los sustantivos contables son las palabras que designan objetos que se pueden enumerar o contar. Ejemplos de sustantivos contables. Libros, árboles, problemas, ciudadanos, cigarrillos, puros, hora, año y otros. Sustantivos no contables. Los sustantivos no contables son palabras que designan cosas que no se pueden contar. Ejemplos de sustantivos no contables. Arena, tiempo, arroz, agua, esfuerzo, tabaco, literatura. Género del sustantivo. Todos los pueblos, incluso los más primitivos, han observado ciertas diferencias entre hombres y mujeres. Estas diferencias se encuentran en todos lados y en todas las cosas. La gramática los ha incluido dentro de la categoría de género masculino y género femenino. En la lengua castellana existen dos géneros, masculino y femenino. Esta diferencia puede ser biológica y observable, como en el caso de machos y hembras. El oso, la osa. El doctor, la doctora. El gallo, la gallina. El hombre, la mujer. O puede ser arbitraria, como en el caso de los objetos y los nombres de acciones. La silla, el lunes, la semana, la ruta, el camino, la carrera. Según la gramática tradicional, el género es uno de los accidentes gramaticales del sustantivo. El género es uno de los accidentes gramaticales del sustantivo. Casos especiales con respecto al género. Existen algunos sustantivos femeninos que llevan el determinante. Miren, sustantivos femeninos que llevan el determinante el. Por razones de cacofonía, es decir, que no suenan bien, suenan mal, son los femeninos singulares que comienzan con a tónica, con tilde o no, o que no tenga tilde. Por ejemplo, alma, agua, alba, ave. Y se debe colocar, según lo que hemos leído, el determinante el. Ejemplos, el alma, el agua, el alba, el ave, a pesar de ser sustantivos femeninos. El hacha, el águila. No vamos a decir la alma, la agua, la águila. No, sino el águila. Si el sustantivo femenino comienza con a, pero que no sea tónica, se usa el determinante la. No vamos a utilizar el determinante el, sino el determinante la. Por ejemplo, la astucia, la amistad, la avaricia. El género en los sustantivos. El género no es una variación regular del sustantivo, pues no hay nada que nos indique qué perdiz es femenino, o sea, qué ave es femenino o qué problema es masculino. Son masculinos. Por ejemplo, mapa, aunque muchos pronuncian la mapa. Es el mapa. Luego, perfume, árbol, camión, mármol, fantasma. Son femeninos. Ejemplos, pared, mano, inyección, flor, sangre. Existe el género neutro. Neutro, este género no está reconocido como tal, sino que más bien se lo conoce como elementos gramaticales o unidades léxicas que según su contexto léxico morfológico pueden adoptar un género. Femenino, por ejemplo, nación, masculino, país. También existen terminaciones de palabras sustantivas que son excepciones. Masculino, ataúd. Femenino, arroz. Masculino, agua. Femenino, mano. Sustantivos invariables y otros casos. Algunos sustantivos son invariables. Ya se usen en masculino o en femenino. Esto sucede por diversas razones. Uno, por derivar de adjetivos invariables. ¿Cuáles son estos adjetivos invariables? Por ejemplo, dos, entre otros. Joven, que puede ser el joven o la joven. Testigo, el testigo, la testigo. En segundo lugar, por derivar o por derivar de participios. Estudiante, el estudiante, la estudiante, el gerente, la gerente. En tercer lugar, porque ya el masculino termina en a. Pianista, el pianista, la pianista. Patriota, el patriota, la patriota. Suicida, la suicida, el suicida. Astronauta, la astronauta o el astronauta. Inciso D. O en cuarto lugar, por no haber interesado al hombre tradicionalmente distinguir el género. Pez, hormiga, ruiseñor, tortuga, serpiente, culebra. Otros tienen diferentes palabras para designar masculino o femenino. Por ejemplo, hombre, mujer, caballo, yegua. Padre, madre. Nera, yerno. Así también hay sustantivos que al cambiar el determinante cambian el significado. Ejemplos, la corte no es lo mismo que decir el corte. La guardia no es lo mismo que decir el guardia. El cometa no es lo mismo que decir la cometa. Número del sustantivo, singular y plural. Según la tradición gramatical, otro de los accidentes del sustantivo es el número aparte del género. Se denomina accidente a la variación en la forma de una palabra singular, plural, femenino, masculino. Como ustedes verán, no responde al sentido común de accidente que nosotros tenemos en el común. ¿Existe el número neutro en los sustantivos? Neutro. Existen palabras sustantivas que en sí mismas no tienen el número definido y requieren la presencia de un artículo que lo defina. Por ejemplo, hipótesis. Puede ser la hipótesis o las hipótesis. En el libro tenemos la lección, la actividad número dos. Identifique y subraye los sustantivos o nombres en el siguiente texto. Esto se encuentra en el libro. Esta es la actividad número dos que tienen que hacer, estimados estudiantes. Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención.